Nada me detendrá, mi canto se oirá, proclamando la grandeza de tu amor. Oh, venga a tu reino, sea tu voluntad, como en el cielo, justicia, gozo y paz, eres tu reino. La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Denle un aplauso al Señor. Vamos a entrar al tema de hoy. El tema de hoy pareciera ser, pero antes de entrar al tema de hoy, ¿qué le parece si le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de la televisión? En todos los Estados Unidos de América. Gracias a Dios por ese privilegio que nos da de estar llegando hasta sus casas cada día. Oiga, oiga, si el mensaje la toca o lo toca, envíanos algo por ahí para darnos a entender que nos está escuchando. Esta semana me escribí a alguien de por allá, por la frontera, entre los Estados Unidos con México, de cómo los mensajes la están ayudando y ella está llevando esta palabra a las cárceles y está predicando esta palabra en las cárceles. Déselo fuerte a esas personas que todos los martes se conectan con nosotros. Bueno, habiéndole dado la bienvenida a todos, vamos a entrar en lo que es el mensaje de hoy. Este mensaje pareciera ser que no tiene nada que ver con la serie que vamos a comenzar a predicar. La serie que vamos a comenzar a predicar se llama El Poder de los Medios, pero el mensaje de esta noche se llama El Poder de la Voluntad y están conectados. Ya lo va a ir entendiendo. Lea conmigo. Esta noche vamos a estar usando quizá el texto más corto que jamás haya usado para predicar. Proverbios capítulo 11, verso 30, parte B del versículo. Repita conmigo, diga, el que gana almas es sabio. Eso es todo. Otra vez, el que gana almas es sabio. Siéntese. Oiga, no dice así inteligente. Dice que el que gana almas es sabio. La mayor batalla en la vida es la pelea por el alma del ser humano. Mire, los perros, nadie pelea por el alma de ellos. Los árboles, nadie tiene una batalla por los árboles. Pero el alma del ser humano está siendo peleada todos los días, por Dios y por el diablo. El diablo sabe que si tiene agarrada el alma de nosotros, ya nos hizo pedazos. Entonces, mire, ganar un cuerpo es fácil. Cuando una persona se convierte en el Señor, ganar un cuerpo es fácil. Ya usted está aquí. Es fácil, ya vino. Ganar el espíritu también es fácil porque de todas maneras eso le pertenece a Dios. Pero mire, usted se entrega a Cristo y ya, ya se entregó. Pero ganar un alma es uno de los trabajos más duros que puede haber. A veces uno sale a predicar y dice, me gané 10 almas. Usted no se ha ganado las 10 almas. La verdad es que lo que logró es que la persona aceptara a Cristo como su Salvador. El trabajo de cada maestro, cada predicador, cada músico, debe de ser, diga conmigo, ganar almas. ¿Será que hay gente convertida dentro de la iglesia pero que todavía no nos hemos ganado su alma? Sí. Porque es que el alma es otro asunto. Entonces, hacer este asunto, este trabajo de ganar almas, hay que hacerlo bien. Y esto lo va a entender usted porque tal vez Dios no tenga todavía el control de su alma en esta noche. Entonces, nacer de nuevo, diga conmigo, nacer de nuevo es fácil. Convertirse es difícil. La gente dice, no es que se convirtió. Se convirtió pero sigue haciendo las mismas pilladas de siempre. No se ha convertido. Se entregó a Cristo. Es salvo si mañana Cristo viene, se lo lleva. Si mañana se muere, se lo lleva. Pero la verdad es que convertido todavía no está. Porque convertido quiere decir que todas las áreas de su vida eran pero ya no son. Hacía pero ya no hace. Pensaba pero ya no piensa así. Entonces, para llegar ahí a veces se demora tiempo. Algunos salen fáciles, otros salen más complicados. Entonces, nuestras almas están en problema. Están siendo atacadas todos los días. Están siendo atacadas como usted no tiene idea. Quiero hablarle cinco cosas rapidito en esta noche. La número uno, escriba si le dieron un bosquejito. Número uno, no hay nada más poderoso en esta tierra que la voluntad del ser humano. ¿Qué tiene que ver alma con voluntad? Fácil. Quisiera, si pudiéramos, si no nos va a causar mucho tiempo, que vinieran dos varones y una mujer por esa puerta. Rapidito en lo que voy avanzando para explicarle más o menos de qué le estoy hablando. Rápido, ya se está moviendo. Entonces, diga conmigo, no hay nada más poderoso. Solo Juan Carlos me entendió. No hay nada más poderoso en esta tierra que la voluntad humana. Eso quiere decir que aún la bomba atómica es menos poderosa que la voluntad humana. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Quiero explicarle. Ya tengo dos hombres acá. Me hace falta una persona más. Entonces, rápido, por favor. Vamos, háganme un círculo. Agárrate de la mano. Así, ahí, así. En lo que viene otra persona más. Necesitamos una mujer. Entonces, quiero explicarle a usted. Háganse más para acá, para que lo agarre bien la cámara. Ok. Quédate allá, mi hija. Háganme el círculo. Ok. Usted que nos ve en la televisión, agarre bien esta onda. Esto es un alma. ¿Se recuerda? Esto lo vamos a estar usando bastante en esta serie. Un alma está compuesta de pensamientos, está compuesta de sentimientos y está compuesta de voluntad. Entonces, el texto que leímos dice que el que gana almas es sabio. Entonces, ganar un alma quiere decir lograr que Doña María ya no piense como pensaba, ya no sienta como sentía y ya no haga lo que hacía. Cuando ya Doña María dejó de pensar como pensaba, sentir como sentía y hacer lo que hacía, entonces yo ya me gané el alma. Si no, no me la he ganado. Entonces, el trabajo de nosotros debe de ser lograr de que los pensamientos de una persona estén conectados con los pensamientos de Dios, que los sentimientos de una persona estén conectados con los sentimientos de Dios y que la voluntad de una persona esté conectada con la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, el texto decía que el que gana almas es sabio. Y yo le decía que no hay cosa más poderosa, que decía no hay nada más poderoso en esta tierra que, ya no estamos hablando del alma entera, de la voluntad. Esto es lo más poderoso que puede haber en la tierra. ¿Por qué cree usted que se inventó la bomba atómica? Porque hubo voluntad de inventarla. ¿Por qué cree que la lanzaron? Porque hubo voluntad de lanzarla. Entonces, esto es de lo más poderoso que puede existir. Entonces, ya habiendo aclarado esa imagen, gracias por haber… Les quedó claro. Ok. Alma y voluntad. Ok. Examen. ¿El alma es parte de la voluntad o la voluntad es parte del alma? La voluntad es parte del alma. Ok. Entonces, sí lo captaron. Mire lo que dijo Albert Einstein, este gran pensador. Hay una fuerza motriz, dijo, más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y más poderosa que la energía atómica, la voluntad del ser humano. Albert Einstein lo dijo y no porque él lo dijo, es que así es, es que así es. Entonces, voluntad en un primer momento es elegir. La capacidad de nosotros elegir, ¿dónde está? Dos muchachos llegan donde una muchacha y le dice, quiere ser mi novia. Y Pedro y Juan, y Pedro y Juan, y está la novia y dice, ¿a quién de los dos le digo? Le digo sí a Pedro, le digo a Juan. Ella, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Va a elegir, ¿qué parte de sí es la que elige y toma esa decisión? La voluntad de la persona. Entonces, la voluntad, usted está donde está gracias a su voluntad. Si está metido en un lío, está metido gracias a su voluntad. Entonces, cuando elegimos, escúcheme bien, cuando elegimos, también renunciamos. Es tan poderoso esto, porque cuando usted elige, al mismo tiempo renuncia. Si usted dijo, elijo a Cristo, ¿a quién renunció? Al diablo. Si más tarde yo hago un llamado para ver quién se quiere entregar a Cristo, y le digo, quisiera entregarle su vida a Cristo, y me dice, todavía no. Entonces, ¿a quién eligió? Siempre que nosotros elegimos, diga conmigo, siempre que yo elijo. Ay, pero hagámoslo como que hemos comido, por amor a la gente que nos ve en la televisión. Vamos, diga, siempre que yo elijo, renuncio. Oiga, cuando Juan y Pedro se le declararon a María, y María decidió por Juan, ¿qué sucedió? Renunció a Pedro. Entonces, esto es bien importante. Mire, incluso cuando no decidimos, estamos ya tomando una elección. Porque la persona dice, no, ninguno de los dos. Ya eligió, eligió ninguno de los dos. Esta es una situación que usted tiene que entenderla, porque si no la entiende, vamos a cometer muchos errores. Entonces, cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, ya hemos elegido. Usted tiene que hacer una elección. Por eso, hay mucha gente que es indecisa. Y le dice, ¿y dónde vamos hoy? Y se quedan indecisos, no saben para dónde van. No sé, no sé. Bueno, pues no vamos a ningún lado. ¿Decidimos o no decidimos? Decidimos. ¿Elegimos o no elegimos? Elegimos. Le sale una oportunidad a usted de salir adelante. Le sale una oportunidad de ir a la escuela. Le sale una oportunidad de ir a la universidad. Le sale una oportunidad de abrir un negocio. ¿Lo abro o no lo abro? ¿Voy a la escuela o no voy a la escuela? ¿Voy a la universidad o no voy a la escuela o a la universidad? Decido no ir. Se quedó en la casa. ¿Qué es lo que pasó? Pero usted renunció a la oportunidad, usted eligió no ir a la escuela y 10 años después usted va a estar pagando las consecuencias de no haber ido a la escuela, de no haber ido a la universidad, de no haber abierto el negocio y aparentemente usted dice, no, pero es que ese asunto de decidir es muy arriesgado. Sí lo es. Pero cuando usted no decide, usted ya decidió. Tarde o temprano, el no haber decidido, porque hay gente que dice, el que no arriesga, no gana ni pierde. No, el que no arriesga, en ocasiones va a perder. Entonces, tan poderosa la voluntad, pero tan poderosa, que aún Dios no la puede controlar. Eso es lo tremendo de la voluntad. Esa mujercita que usted vio ahí, es tan poderosa dentro de nosotros. La voluntad, que aún Dios no la puede controlar. ¿Por qué no la puede controlar Dios? ¿Por qué nos dio el poder a nosotros? ¿Y cómo se llama el poder que Dios nos dio de controlar, controlarnos a nosotros mismos? ¿Cómo se le llama ese poder que Dios nos dio? Voluntad. Entonces, ¿quién es el dueño de esa voluntad que era la voluntad de Dios? Nosotros. ¿Está entendiendo? Entonces, esto es tan profundo, mire, es tan poderosa que Dios no puede manejarla. Hay una cosa que Dios no controla y solamente la va a controlar cuando usted sea un cristiano que llegue a tener autodomínio. Que Dios le dé una orden a usted. Sus pensamientos lo obedezcan, sus sentimientos lo obedezcan y su voluntad la obedezca. Ese es un cristiano verdadero. En una de nuestras iglesias, la iglesia que tenemos en España, me decían que necesitan a una persona que vaya a capacitar. Y yo me ponía a pensar, hermanos, en todos ustedes. Y decía yo, ¿a quién mandamos? Fulano no tiene papeles, el otro no tiene papeles. Le falta todavía, comete este error, comete el otro error. Pero mire, llegar a una persona para decir, esta persona ya verdaderamente, entre todo, fue surgiendo y fue surgiendo y se fue levantando y ahora está en la crema de la crema, es tan difícil. Y ¿sabe cuándo es que eso sucede? Cuando usted puso su voluntad bajo los pies de Cristo. Entonces, es cuando nosotros verdaderamente, la gente nos da oportunidades que a otro no les da. ¿Por qué? Porque ya tenemos autodominio. Entonces, va conmigo. En la voluntad está el poder sobre dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde está el poder de si usted va a pasar en el cielo toda la eternidad o lo va a pasar en el infierno? Échele la culpa al pastor, échele la culpa a los líderes, échele la culpa a quien usted quiera. Pero al final, si usted termina en el cielo o termina en el infierno, diga conmigo, va a ser culpa de la voluntad. Controlar nuestra voluntad es algo tan, pero tan importante. Jesús dijo, oiga lo que dijo Jesús. O sea, más o menos lo que Él dijo fue, mi voluntad es que ustedes sean míos, pero la decisión está en ustedes. Se lo voy a leer, Mateo 16, 24. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse, olvidarse de hacer su propia voluntad. Oiga, si verdaderamente ustedes quieren pertenecerme a mí, estamos hablando de convertirnos. Si ustedes verdaderamente me quieren pertenecer a mí, ¿qué dijo Jesús? Tienen que olvidarse de su propia voluntad. ¿Me está entendiendo? Jesús dijo, si ustedes no se olvidan de su propia voluntad, ustedes no me pueden pertenecer a mí. Si ustedes no se olvidan de su propia voluntad, yo no puedo sacar todo lo que quisiera sacar de usted. Y culmina Jesús diciendo, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer, diga conmigo, lo que yo les diga. Cuando Cristo le diga a usted qué es lo que tiene que hacer y usted lo haga, entonces usted está convertido. Si no, no me dé cuentos que usted está convertido. ¿Está entendiendo? Número dos, no hay nada más peligroso en la tierra que la voluntad. ¿Cuál fue la número uno? No hay nada más poderoso. No hay nada más peligroso en la tierra que la voluntad. Mire lo que dice Ezequiel 18.20. Usted que me está viendo en la televisión, al igual que todos ustedes, amados hermanos, agarremos la palabra y apliquémosla. De lo contrario, nos vamos a perder grandes oportunidades. Mire lo que dice Ezequiel 18.20. El alma que pecare, ¿qué dice? Esta morirá. Entonces, hay un pecado al frente. El alma, que son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, ven el pecado. El pensamiento dice, allí está la oportunidad de pecar. Los sentimientos dice, no sé, como que se siente bonito. El alma dice, no, no vamos a pecar. O el alma dice, entrémosle. ¿Cuál fue la parte del alma que tomó la decisión de consumar el pecado? ¿Los pensamientos? ¿Los sentimientos? ¿O la voluntad? La voluntad. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué quiere decir? Que su voluntad puede terminar matándolo a usted, físicamente y espiritualmente. Oiga, gente que no se sabe gobernar, ¿dónde están ahora? En la cárcel. Gente que no se supo gobernar, ¿dónde están ahora? En el cementerio. Gente que no se supo gobernar, ¿cómo están ahora? Quizá inválidos, en silla de rueda, porque hicieron cosas que no debieron haber hecho. La voluntad. Oiga, usted va a un hospital y vio a alguien que se metió en un pleito y terminó balaseado, vio a otro que le cortaron la mano, fue al cementerio y a la morgue y vio a otro que lo mataron porque se metió en lío. La culpa fue de la voluntad. Definición de voluntad. Etimológicamente la palabra voluntad procede del latín y viene de voluntas atis que significa querer. Entonces ese deseo de querer que está en nosotros. Podemos querer lo bueno, pero también podemos querer lo malo. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano quiere lo bueno, el cristiano quiere lo malo, pero elige por lo bueno. Esa es la diferencia y por eso es que Dios quiere que nosotros nos convirtamos porque Él quiere que siempre, o sea, el nosotros querer las dos cosas siempre va a estar ahí. ¿Usted cree que porque yo soy pastor no, no, a veces no, no se le cruza a uno por la cabeza hacer el mal, se le cruza por la cabeza, pero uno decide no hacerlo. Esa es la diferencia que uno decide y ¿quién gana si yo decido no hacer el mal? ¿Gana Dios o gano yo? ¿Gano yo? Yo soy el que salgo ganando. Nosotros somos los niños bonitos de Dios. Si francamente Dios quiere que nosotros nos eduquemos para que a nosotros mismos nos vaya bien. Usted puede terminar todo moreteado el día de mañana y a Dios no le dieron ni un moretón, pero nosotros sí vamos a sufrir. Entonces, quiere decir, diga conmigo, querer. Dentro de nosotros está esa cosita que quiere, quiere el bien, quiere el mal. como hay gente que dice es que uno siente como un angelito malo que a un lado y un angelito bueno al otro lado que el angelito malo le dice haces esto y el angelito bueno. Es allá adentro, es allá adentro, es en la voluntad. Es, diga conmigo, la voluntad es la capacidad de tomar decisiones buenas o malas. Es la capacidad de elegir una posibilidad entre varias. Entonces, amados hermanos, esa bendita voluntad hay que mandarla a la universidad. Esa voluntad requiere que le demos tiempo. Esa voluntad urge educarla. Esa voluntad urge someterla. ¿Y sabe qué es lo que hace que la voluntad se eduque y se someta? La palabra de Dios. Orar, orarle a Dios, someterse a Dios. Eso hace que la voluntad, que la voluntad quiera. Porque es que el tremendo es que, mire, la voluntad, dentro de la voluntad están los dos poderes. El poder de querer y el poder de decir no quiero. Y que el poder no quiero venza al poder de si quiero. Y que el poder de no quiero le diga te vas a estar quieto y no vas a querer y no vas a querer porque no vamos a hacer nuestra voluntad sino que vamos a hacer la voluntad de Dios. Esa pequeña cosita, Dios mío, es que cuando yo llegue al cielo, yo quisiera decirle a Dios muéstrame dónde rayos teníamos metido a la voluntad porque nadie sabe dónde está. Hay gente que dice que está en el corazón, que está aquí, quién sabe. Lo importante es que está ahí. Entonces, es la capacidad de elegir. Es la tendencia o anhelo por algo que nos permite la oportunidad de descubrir. el niño desde chiquito comienza a querer descubrir. Agarra un zapato y se lo mete a la boca porque quiere descubrir. Y hay que estarlo cuidando porque todo se lo mete a la boca porque quiere descubrir y descubrir y vamos descubriendo y descubriendo y descubriendo y eso está en nuestra voluntad. Está entendiendo. Después vamos a conectar esto con el poder de los medios porque el diablo lo que quiere es manejar nuestra voluntad. Manejar nuestra voluntad es como cuando usted agarra el control remoto y dice quiero el canal 25 tac, tac, pa, el televisor se puso en el 25. Quiero el canal 202 pa, pa, pa y aparece el canal que usted buscó. Es más o menos así quiere el diablo que nosotros respondamos. Entonces, todo comienza en nosotros por un deseo. bueno o malo para realizarlo pero no basta con anhelarlo sino que ese deseo tiene que transformarse en algo que queremos. Oiga lo que le estoy diciendo. Deseo. ¿Dónde llega el deseo? Al alma. ¿Dónde se anhela? En el alma. ¿Quién lo anhela? ¿Quién lo anhela? Los sentimientos. ¿Quién lo desea? Los pensamientos. ¿Quién lo quiere? Los sentimientos. ¿Quién toma la decisión si lo hace o no lo hace? La voluntad. Toda victoria es orquestada por la voluntad. Toda victoria. Cuando alguien sale victorioso de algo dice lo logré. Gracias a quien lo logró? A la voluntad. Cuando alguien termina hundido en una desgracia. ¡Ish! Que metí la pata. ¿Quién lo hizo que metiera la pata? La bendita voluntad. ¿Cómo no me predicaron esto a mí hace tiempo? Dios mío. Tres. No hay nada más precioso en la tierra que la voluntad. Por algo Dios no la dio. La voluntad es el libre albedrillo que Dios nos dio. Hijo si lo quieres hacer hazlo. Si no quieres hacerlo no lo hagas. Hijo si me quieres respetar respéteme. Si no me quieres respetar no me respete. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! Yo no sé usted y no quiero sonar como loco a la gente que nos ve en la televisión pero yo a veces amo tanto las plantas que a veces les hablo y mi decepción es que no me contestan. Imagínese que yo agarre de la rama un arbolito y que le diga vamos para la iglesia. No puede. ¿Por qué? No tiene voluntad. Los perros nosotros le manejamos la voluntad. Los dejamos donde queremos los soltamos y los queremos soltar les damos de comer cuando queremos darle de comer. ¡Qué lindo que Dios nos dio la voluntad! Diga conmigo la voluntad es el regalo más precioso que Dios nos ha dado. La voluntad es la potencia del ser humano que lo mueve a hacer cosas. Es una potencia que está en la voluntad. ¿Se recuerda que estuvimos hablando del potencial? ¿Dónde está el potencial? En la bendita voluntad. ¿Qué le mueve o mejor dicho que nos mueve a obedecer o nos mueve a desobedecer? Entonces quiero que me diga una cosa ¿Quién es el que está más interesado de controlar la voluntad? El diablo ¿Para qué? Para que desobedezcamos y por el otro lado ¿Quién está más interesado en controlar nuestra voluntad? Dios ¿Para qué? Para que obedezcamos pero usted se pasa cinco horas viendo televisión tres horas escuchando música que no es no es educativa que no es constructiva televisión que lo que hace es meterle cosas contrarias a lo que Dios quiere meter o sea usted está aquí prestándole su alma sus oídos a la radio a lo que sea la televisión con programas sucios y morbosos ¿Y quién es el que está conquistando más y más de su voluntad? A la hora de usted querer tomar una decisión si ha estado nutriendo su voluntad con cosas negativas ¿Qué es lo que va a querer hacer usted? Lo negativo Usted se nutrió cinco horas antes de venir al culto se nutrió con pura basura a la hora de venir al culto ¿Qué cree usted? Gánate ¿Qué cree usted que tiene? De no venir y hay gente que me dice a mí fíjese pastor que cuando yo le serví al Señor yo le he servido al Señor con todo el corazón y cuando le serví al Señor no me iba tan bien como ahora que ya me fui de la iglesia ¡Ay! por el amor de Dios Dios me ha dado una respuesta para esa gente Dios cada cosa que usted hace para Dios Dios le da crédito a usted es como cuando usted está en Latinoamérica y compra saldo para su teléfono y usted le hizo un favor a Dios cinco dólares de saldo le hizo otro favor tres dólares de saldo de repente usted en la tarjeta tiene mil dólares de saldo usted no los está usando ni los ve ¡Ah! pero cuando se va de la iglesia y comienza a hablar y llama y no se me acaba el saldo y no se me acaba el saldo y hago esto y voy a bailes y no me va mal y hago esto hago trampa y no me va mal y peco y no me va mal ¿cómo te va a ir mal si tienes un gran montón de saldo? pero ¿sabe qué? cada sinvergüenzada que usted hace diez menos de saldo hace la otra cinco menos de saldo llega un momento que ¡pah! y le sale una vocecita y le dice disculpe pero su saldo se le ha acabado amárrese los pantalones porque le va a ir amargo porque se le acabó todo lo que usted había hecho para Dios la voluntad es la facultad que permite al ser humano escúcheme bien la voluntad es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos gracias a la bendita voluntad usted se gobierna usted mismo usted cree que los pastores todo el tiempo estamos pero con al cien para venir a la iglesia no hay veces que estamos cansados pero tenemos la voluntad bien educada y la voluntad dice no si tienes mil excusas para decir que no vas a ir es más hasta enfermo estás enfermo sano medio medio decaído yo tengo una obligación ir a la casa de mi padre así nunca negocio con su voluntad nunca aunque esté enfermo y aunque tenga mil razones para quedarse en la casa no se quede vaya aunque sea arrastrado a la iglesia y cuando esté en la iglesia dele gracias a Dios porque esa bendita voluntad así como se educa se mal educa bien rapidito comienza a zafarse de las manos de Dios la voluntad nos permite tener la libertad que los árboles y los animales no tienen sin voluntad no se pueden lograr objetivos planeados y por eso Dios nos dio esa cosa tan preciosa cuatro la voluntad controla escúcheme bien es que quisiera que usted se meta esto ese bosquejo no lo vaya a perder por favor que cuando esté allá esté delante de Dios y si le toca irse al infierno le toca ir al cielo recuerde esta charla la voluntad controla y determina el destino del ser humano los que pudieron haber terminado una carrera universitaria y no la terminaron fue por la voluntad usted está aquí porque un día dijo me voy a ir y aunque me muera en la frontera yo no me importa pero voy a llegar al otro lado y aquí está usted hay un montón de gente que está allá todavía y dice es que yo me quería ir pero no me fui mi primo se fue y está allá mi hermano se fue pero yo sigo acá porque porque su voluntad no la echó a andar proverbio 23 7 dice pues como piensa dentro de sí así es él y donde se piensa en el alma pensamientos sentimientos y voluntad entonces mi querido hermano como se piensa adentro así es él el diablo todos los días te está bombardeando tus pensamientos a buena mañana te bombardea tus sentimientos ese tipo que se te atravesó cuando ibas al trabajo y te insultó y te hizo unas cosas unas señales con la mano que casi que casi que te sales del carro quiso afectar tus sentimientos pero el que tiene controlada su voluntad le silban lo que le quieran silbar le dicen lo que le quieran decir le pueden mencionar a la mamá si se la mencionan y la persona le dice bye bye que le vaya bien Dios lo bendiga eso es lo que nos da paz todo el día que me importa a mí que un loco vaya acelerado que me importa a mí que un tipo lleve su camión lleno de basura y me quiera tirar basura a mí solo porque me quiere tirar basura le voy a decir mándame una tonelada no lléveselo usted yo voy tranquilo acá dice la reina valera porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él cuando Dios estableció su gobierno en la tierra él quería escúcheme bien que su gobierno fuera administrado por nuestra voluntad esa voluntad que dijera gracias Dios porque me diste la oportunidad de hacer lo que yo quiero hacer gracias por esa libertad que me diste que no la tienen los animales no la tiene la naturaleza pero tú me la distes a mí señor en agradecimiento te voy a adorar en agradecimiento voy a predicar en agradecimiento te voy a servir cuál es el motor número uno que Dios quiere utilizar para conquistar el mundo en su reino mi voluntad porque es que cuando convocamos gente y no llega no llegó porque su voluntad no se lo permitió porque es que cuando nosotros decimos cuántos van a traer una visita el domingo y 40 dicen amén 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 y al final uno trajo una visita es porque la voluntad de los otros 39 no se lo permitió la cosa más poderosa que Dios le dio al hombre es la voluntad la cosa más peligrosa es la voluntad y la cosa más preciosa es la voluntad el poder de la voluntad Dios lo posee Dios lo posee yo puedo desconectar el aire acondicionado en este lugar ya simplemente voy y le jalo el switch y se apagó Dios lo puede hacer Dios te puede apagar el switch ya y quedamos aquí todos como que que no van a dar abasto las funerarias pero no lo hace no lo hace porque Él nos dio los derechos a la voluntad y Dios no es hombre para arrepentirse es tan peligrosa la voluntad que nos llega nos arrastra a rechazar al ser que nos dio la voluntad esto le va a sonar a ver si se lo memoriza Dios nos dio la voluntad para establecer su voluntad en la tierra ¿lo entendió? Dios me dio la voluntad ¿sabe cuál es la única manera que Dios puede establecer su voluntad en la tierra? la única manera es que yo le entregue mi voluntad a Él es la única manera de lo contrario Dios no puede mostrar su voluntad en la tierra así es poderosa la voluntad del ser humano aquí puede estar repleto esto de personas pero quién sabe cuántas voluntades le pertenecen a Dios y sus voluntades son el mejor canal es el medio diga conmigo es el medio que Dios quiere utilizar para que su voluntad se realice aquí en la tierra entonces el deseo de Dios es que usemos nuestra voluntad para establecer su voluntad pero ¿sabe cuál es el problema? apúntenlo es que la voluntad nos da el poder de escoger aún en contra de la voluntad del que nos dio la voluntad repítamelo alguien ahí la voluntad nos da el poder de escoger aún en contra de la voluntad del que nos dio la voluntad mire si todo el mensaje no se le queda que se le quede esto la voluntad de Dios no se va a realizar en la tierra si no es a través de nuestra voluntad eso urge que nosotros se le entreguemos a Dios y termino la voluntad tiene un trono la voluntad puede ser afectada para bien o para mal el trono el trono de la voluntad adelantenme los de multimedia una gráfica que está ahí el trono de la voluntad es así la voluntad tiene su trono y la voluntad maneja y controla tres áreas bien importantes mi consciente mi pre-consciente y mi inconsciente eso que usted ve ahí es como un témpano de hielo en el mar lo que se ve para arriba es el piquito pero cuando las olas se mueven se ve más ese es el pre-consciente y lo que nunca se ve es el inconsciente nosotros hacemos cosas porque nuestro papá nos las enseñó pero ya se nos olvidaron pero allá adentro están registradas entonces el diablo quiere asegurarse de meter cosas en nuestro consciente para que nuestro consciente las meta en el pre-consciente para que el pre-consciente las refunde en el inconsciente y ahora usted hace cosas hay gente que dice es que yo no sé por qué a mí no me gusta ir a la iglesia algo tienes allá adentro que el diablo te metió que no te deja que vayas a una iglesia y es lo que el enemigo utiliza ahora en el consciente tenemos pensamientos y percepciones o sea usted tiene que lo que tiene pensamientos todos estamos pensando ahora y percibimos ustedes me están percibiendo a mí en el pre-consciente que lo que tenemos memoria conocimiento almacenado ahí tenemos almacenado por ejemplo que comieron para el almuerzo ahí está almacenado se bañaron hoy ahí está almacenado ya decidieron antes de venir aquí dónde van a ir a cenar ahí está almacenado pero más abajo ahí están los temores las motivaciones egoístas los impulsos sexuales perturbados que a Dios tal vez ni le agradan qué más está allí metido están los impulsos destructivos los deseos irracionales los impulsos inmorales las experiencias traumáticas del pasado todas están ahí adentro y ese gran equipaje está afectando la voluntad a que tome las decisiones correctas entonces qué es lo que urge hacer allá adentro cambiar eso cómo lo cambiamos cómo lo cambiamos por el amor de Dios quiero leer un versículo bíblico proverbio 23 7 se lo vuelvo a leer pues como piensa dentro de sí así es él allá adentro allá adentro estamos afectados ahora cómo se hace cuando una computadora ya le metieron un virus allá adentro cómo se llama cómo se le llama eso la dañaron ya está toda lenta ya no trabaja como trabajaba trabajaba antes entonces uno viene y compra un software y ese software viene y no sé qué rayos le hacen allá adentro y verdad y hay alguien que le quita todos los virus y de repente la computadora quedó trabajando perfectamente eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros miren otras palabras diga conmigo yo soy lo que tengo en mi pre-consciente y en mi inconsciente eso somos nosotros si tenemos cosas buenas tenemos una gran ventaja si tenemos cosas malas tenemos una gran desventaja por eso comenzamos diciendo el que gana almas es sabio qué quiere decir metámonos allá dentro de la persona y ayudémosla a sacar sus temores a sacar sus odios a sacar sus resentimientos mire él controla Dios cuando tú le obedeces él controla tu voluntad y eso es lo que Dios quisiera hacer porque si Dios no la controla alguien más la va a estar controlando el que más logre meter información diga conmigo el que más logre meter información ese es el que va a controlar si el diablo es el que más mete información en ti ese es el que te va a controlar ¿qué cosas te gusta ir te gusta buscar en Facebook? ¿chismes? cuando ves una película ¿qué es lo que ves? ¿ves novelas de infidelidad? ¿qué es lo que ves? ¿ves películas de agresividad? ¿qué es lo que le estás metiendo? diga conmigo pero de corazón el que más mete información en el alma del ser humano ese es el que controla por eso lea la Biblia escúchela en audio lea libros que lo edifiquen escuche predicaciones escuche conferencias que lo van a levantar y si usted se la pasa en eso se la pasa en eso le va a meter tanta información buena que Dios te va a gobernar de nosotros depende quién es el que nos va a gobernar el que más logre meter información ese controla entonces para controlar a una persona hay que controlar su consciente pre-consciente e inconsciente la Biblia la Biblia la Biblia lo llama como corazón porque como piensa en su corazón o lo que tiene en su corazón tal es él ahí se albergan los buenos hábitos los malos hábitos ahí se determina tu futuro ahí se determina el destino de una persona nos convertimos nosotros más en lo que vemos y más en lo que oímos escúcheme bien repitan conmigo yo me convierto en lo que oigo y en lo que escucho el 99% de los canales de televisión tienen basura el 1% tiene cosas edificativas ¿qué es lo que la mayoría ve? basura ¿qué es lo que le mete a su cuerpo? basura entonces hay que comprar un programa para limpiarlo por eso Jesús dijo es necesario que yo me vaya porque si no me voy no viene el Espíritu Santo ¿qué dijo Jesús? el problema de la salvación yo lo resuelvo con que usted levante su mano y diga acepto a Cristo como mi Salvador resuelto el problema es que el que va a venir a hacer la limpieza general y profunda es el Espíritu Santo entonces si yo no me voy dijo el programa ese que te va a limpiar el disco duro no va a poder venir y el Espíritu Santo vino entonces ¿cómo se limpia ese hard drive que tenemos adentro? ese disco duro hay que comprar ese programa que lo va a limpiar hay que constantemente oír ¿cómo dice la palabra que viene la fe? la fe viene por el o el oír el oír el oír el oír palabra de Dios y finalmente la basura comienza a salir de nosotros ¿cómo sacamos basura? metiendo cosas buenas por eso hay gente que a veces viene a la iglesia y entre más educación hay dicen no es que es iglesia todo es teología y todo es educación a mí me gusta que me oren y que me pongan la mano en la frente le pueden poner la mano en la frente 40 mil veces pero eso no te va a limpiar la basura que traes adentro la basura que está adentro solamente te la va a sacar el Espíritu Santo a través de la palabra a través de la oración confrontándote que lo que tienes adentro no funciona entonces ya hemos dicho por años que el alma está compuesta por pensamientos sentimientos y voluntad todo eso lo quiere controlar el Señor o sea que el poder de tomar decisiones está en mi voluntad y por eso el gran mandamiento como se conoce en la Biblia el mandamiento más grande en la Biblia contiene estas frases amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma como dice amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma con tus pensamientos con tus sentimientos y con tu voluntad cuando tú amas a Jehová tu Dios con toda tu alma entonces el hermanito se convirtió de lo contrario no está convertido póngase de pie esto es simplemente la base de esta serie que vamos a estar predicando hermanos tomen serio esto que le he estado predicando tómelo en serio si no aplica ningún mensaje todos los que hemos predicado este año pero aplica ese le va a ir bien le va a ir bien nuestra voluntad la tiene que controlar el que la fabricó nuestra voluntad la tiene que controlar el que la conoce nuestra voluntad la tiene que controlar el que me la dio ¿cómo se llama ese? Dios Él me la dio Él sabe cómo funciona por eso Él es el que tiene que tener todo el control de nosotros no le deje pero ni un pedacito al enemigo cierra cierra sus ojos cierra sus ojos ahí donde está piensa en ese cuadro piensa en ese cuadro ¿cómo están sus pensamientos? ¿cómo están sus sentimientos? ¿para dónde tira usted? tira más para las cosas mundanas tira más para las cosas santas ¿de quién es la culpa? hay algunas personas que tienen 20 años de estar en la iglesia 30 años de ser cristianos y son los mismos pícaros de siempre ¿por qué? porque decide dentro de su voluntad no entregarle toda su voluntad a Dios dispóngase nada me detendrá mi canto se oirá proclamando la grandeza de tu amor venga tu reino sea tu voluntad como en el cielo justicia, gozo y paz eres tu reino